Apocalipsis, la consumación del plan eterno de Dios, de Evis Carvallosa, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gras Incomparable. Capítulo 22, las bendiciones del Estado Eterno. Veamos ahora el capítulo 22 del Apocalipsis, los versículos 1 al 21. La descripción de las características internas de la ciudad se prolonga hasta Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 5. Seguidamente, Juan registra varias exhortaciones de parte del Señor Jesucristo, capítulo 22 del 6 al 17. También hay varias llamadas de atención respecto al peligro de torcer o desviarse de las enseñanzas de las profecías del Apocalipsis. Capítulo 22 del 18 al 21. Hay, además, una invitación compasiva a todo aquel que reconozca su sed espiritual a venir a la fuente de agua de la vida eterna. Esa agua simboliza el regalo de la salvación. La oferta de la salvación es hecha en las Escrituras siempre como un regalo de Dios que se recibe solo por la fe en Jesucristo. Ve a ser Romanos 3, 21 al 26. Finalmente, el Apocalipsis concluye con una contundente afirmación de la segunda venida de Cristo. Es importante observar que este culminante libro comienza con el anuncio de la venida en gloria del Señor, Apocalipsis 1, 7, y concluye con una clara reconfirmación de dicho acontecimiento. Véase Apocalipsis capítulo 22, 7, versos 12 y 20. Veamos entonces la primera parte de este capítulo que tiene por título final de la visión de la santa ciudad. Observaremos los versículos 1 al 5. Versículo 1 dice, Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El profeta Ezequiel menciona una escena similar. Ezequiel capítulo 47, versos 1 y 12. También el profeta Zacarías dice que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Zacarías 14, 8. Los mencionados profetas se refieren, sin embargo, a escenas relacionadas con el reino mesiánico. Hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que mencionan el agua como símbolo de bendición que fluye de la presencia de Dios. Veas Isaías capítulo 12, versos 3, 35, 7, Jeremías 17, 13, Salmo 46, 4. La escena que Juan contempla tiene que ver con la Nueva Jerusalén y no con la Tierra Antigua. El ángel que guía a Juan en el capítulo 22 es probablemente el mismo del capítulo 21, verso 9. Este ángel mostró a Juan un río limpio de agua viva. Véase Apocalipsis capítulo 21, verso 6, con capítulo 22, verso 17. El río es el agua de vida y su presencia en la ciudad simplemente significa que la plenitud de vida será la experiencia de todos los que habitan allí. Hay un singular parecido entre los primeros cinco versículos de Apocalipsis 22 y la escena del huerto del Edén descrito en Génesis 2. Los cinco versículos al comienzo de Apocalipsis 22 muestran que la redención de Dios devolverá la nueva creación al estado del huerto del Edén y a la intención del Creador con la humanidad. La belleza del huerto del Edén debió de ser deslumbrante. También allí habrá agua abundante. El texto en Génesis 2, 10 al 12 dice, Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pizón. Este es el que rodea toda la tierra de Jabilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también Bedelio y Onise. La desobediencia del hombre causó la entrada del pecado y de la muerte como consecuencia directa. Génesis 3, Romano 5, 12. La muerte y resurrección de Cristo han provisto el medio perfecto para poner fin al pecado y a la muerte. La Biblia enseña con suma claridad que quien pone su fe y confianza en Cristo recibe el regalo de la vida eterna. La entrada en la Nueva Jerusalén es para quienes tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida del Cordero. En Apocalipsis 21, del 9 al 27, Juan describe las características físicas de la Jerusalén celestial. Las características espirituales de la ciudad son enumeradas en el capítulo 22, del 1 al 5. El texto comienza de manera enfática. No hay artículo determinado delante del sustantivo río, ya que la fuerza no está en la identificación, sino en destacar la cualidad intrínseca del tema. Dice, me mostró tal cosa como río de agua vida resplandeciente, brillante como cristal. Juan desea recalcar la pureza excelente del agua de vida que fluye a través del río. Dicha agua es brillante, es decir, sin contaminación alguna, tan limpia que Juan la asemeja al cristal. La fuente de procedencia del río de agua de vida es del trono de Dios y del Cordero. No hay razón exegética para alegorizar este versículo. El texto habla de agua literal que fluye del trono literal de Dios y del Cordero. El expositor de la pasada generación, J.A. Seis, ha escrito lo siguiente, y cito, Las aguas son aguas literales, de una naturaleza y calidad pertenecientes a la ciudad de oro a la que pertenecen. El hombre en la tierra nunca conoció aguas semejantes, como tampoco los hombres en la tierra nunca conocieron una ciudad semejante. Pero la ciudad es una realidad sublime, el hogar y la residencia del Cordero y de su gloriosa esposa. Y estas aguas son la correspondiente realidad. Cierro cita. El agua de vida mencionada en el texto, veas Apocalipsis 7.17, se designa así por el hecho de proceder del mismo trono de Dios y del Cordero. Durante su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo habló de sí mismo como el agua de vida. Véase Juan 4.10, versos 13.14, 6.35, 7.37 al 39. Él es el único capaz de satisfacer la sed espiritual del hombre por toda la eternidad. Finalmente debe observarse en el capítulo 22, verso 1, que se habla de un solo trono. Dice, del trono de Dios y del Cordero. En otros pasajes se habla del trono de Dios solamente. Véase 7.15, 12.5. En 22.1, evidentemente, el trono es compartido, por lo menos, entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Véase Apocalipsis 3.21, 22.1 y 3. No se trata, por supuesto, de dos dioses. La Biblia enseña enfáticamente que hay un solo Dios. Primera de Timoteo 2.5, Santiago 2.19. Pero las Escrituras también enseñan que hay tres personas en la esencia o sustancia divina. Mateo 28.19, 2 Corintios 13.14. Seis cree que el trono es el trono del Cordero, en quien está la Eterna Deidad. Tomás observa que la ocupación compartida del trono en el cielo se enseña en el capítulo 3, verso 21 y el capítulo 22, verso 3. Dos personas se sientan en un trono, pero no son dos entidades o esencias distintas. El hombre, en su limitación, no puede asimilar la verdad del ser infinito del Dios trino. Versículo 2 dice, En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Este versículo ofrece problemas de sintaxis y es un tanto difícil de traducir e interpretar. Una traducción de la Biblia lo presenta de esta manera, En medio de la plaza de la ciudad y una y otra parte del río, árboles de la vida que daban doce cosechas que daban su fruto cada mes, cuyas hojas servían para curar a las gentes. Ahora, algunos expositores prefieren tomar la frase, en medio de la calle de la ciudad, como la terminación del versículo 1, y comenzar el versículo 2 donde dice, y a uno y a otro lado del río. Es escabroso para el traductor determinar el paso correcto, ya que el texto griego no es de mucha ayuda en este caso. El texto declara que el árbol de la vida está en medio de la calle de la ciudad, pero al mismo tiempo afirma que está a uno y a otro lado del río. En griego, literalmente dice, y del río de aquí y de allá, tal cosa como árbol de vida. El sustantivo calle, en griego plateas, significa un paseo o una calle ancha. Probablemente se desea contrastar el hecho de que en la ciudad celestial no hay las calles estrechas que caracterizaban a las ciudades terrenales en los tiempos de Juan. El árbol de la vida, por lo tanto, se extiende a lo largo de la espaciosa calle de la gran ciudad. El cuadro visual presentado es que el río de la vida fluye a través del medio de la ciudad, y el árbol es lo suficientemente grande para cruzar por encima del río, de modo que el río está en medio de la calle y el árbol está a ambos lados del río. En el huerto del Edén, el árbol de la vida estaba en medio del huerto. Génesis 2.9 Antes de pecar, el hombre tenía acceso al árbol de la vida, pero después de la entrada del pecado, perdió ese privilegio. Génesis 3.22-24 En la Nueva Jerusalén, el árbol de la vida se extiende a lo largo y a cada lado del río de agua de vida, convirtiéndose en una especie de bosque hermoso. El texto continúa diciendo que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Mons interpreta esta frase como que el árbol produce doce clases de fruto, proporcionando una cosecha fresca mes tras mes. El énfasis, según Mons, radica en la abundancia y la variedad de la provisión divina. Otro autor dice, tan abundante es la vitalidad del árbol que produce una cosecha cada mes. La expresión cada mes, en griego katameina, ekaston, sugiere que el árbol produce doce clases de fruto cada mes, una asombrosa cosecha de la que no existe analogía en la tierra. El texto continúa diciendo, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Esta declaración también ha motivado alguna controversia. Los que creen en la salvación universal de la humanidad encuentran apoyo en dicha frase. Hay expositores que, frente a la dificultad de la frase, optan por enseñar que se refiere al milenio, razonando que la sanidad es algo más propio del orden de vida en el milenio que en la nueva creación donde no habrá enfermedad. La clave del problema y su posible solución radica en la interpretación del vocablo sanidad, en griego, therapeian. Wolbert dice al respecto lo siguiente, y cito. El vocablo sanidad es therapeian. En vez de específicamente significar sanidad, debía entenderse como proveedora de salud, ya que el vocablo, en su etimología, proporciona la idea de servir o ministrar. Cierro cita. Las hojas del árbol de la vida no son, por lo tanto, para producir sanidad, puesto que no habrá enfermedad en la Nueva Jerusalén. Lo que sí harán es promover el disfrute de la vida en la Nueva Ciudad. Resumiendo, las hojas del árbol de la vida no tienen la función de producir sanidad. Esto no hará falta en la Nueva Jerusalén. Serán para promover la salud o el bienestar de las naciones. Es decir, para que éstas continúen disfrutando de las bendiciones de la Ciudad Santa y sigan trayendo su gloria y honor a ella. Apocalipsis 21, versos 24 y 26. El verso 3 dice, Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. La entrada del pecado en la experiencia humana resquebrajó la comunión entre Dios y el hombre, Génesis 3.8 y 9, Y resultó en maldición. Génesis 3.14 al 24. La muerte de Cristo y su gloriosa resurrección han hecho posible la eliminación de la maldición. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21, Galatas 3.13. Así todo, la eliminación total de la maldición causada por el pecado aguarda la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Todavía en el milenio es posible que un pecador sea maldito. Isaías 65.20 Obsérvese la conexión del versículo 3 con el 2 mediante la conjunción copulativa y, en griego, kai. Las naciones no sólo disfrutarán de la salud que les proporciona las hojas del árbol de la vida, sino que también disfrutarán de la bendición de la ausencia de la maldición. Continúa el texto, Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Nótese que, al igual que en el versículo 1, el trono es singular. Eso significa que Dios el Padre y Dios el Hijo comparten el mismo trono. Hay una perfecta, eterna y santa unidad en la Deidad. Hay un solo y único Dios vivo y verdadero que existe y existirá por toda la eternidad en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La presencia de Dios se hará sentir en todo el universo, liberado ya de la maldición del pecado, pero, en particular, el trono de Dios y del Cordero será el centro de la gloria que llenará la santa ciudad. Termina el verso diciendo, Y sus siervos le servirán, en griego kai, hoy, douloi, autou, latreusousin, autof. Literalmente, y sus esclavos le adorarán sirviéndole. El término siervos, en griego douloi, significa esclavos. Dicho sustantivo describe a alguien que voluntariamente somete su voluntad a la de otro. El verbo servirán, en griego latreusousin, es el futuro indicativo, voz activa de latreo, que significa servir. Este verbo podría o no incluir el concepto de servicio sacerdotal. En este entorno sugiere un servicio de adoración, aunque podría indicar mucho más. El mayor gozo de los redimidos, los siervos de Dios, será el servicio de adoración que le rendirán a Él. Verso 4 dice, Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Este parece ser un versículo muy sencillo, pero está saturado de una maravillosa verdad. No hay duda respecto al sujeto del verbo. Dice, verán. Los siervos o esclavos del Señor verán su rostro. El problema principal con este versículo estribe en el hecho de que, tanto la expresión su rostro como su nombre está en singular. Es apropiado determinar si se refieren a Dios el Padre, al Cordero o a ambos. Debe observarse que el apóstol usa el sustantivo rostro, prosopón en griego. Evidentemente, Juan usa un antropomorfismo, es decir, vocabulario humano para expresar una verdad que sobrepasa la comprensión del hombre. Si dicho vocablo se refiere a Dios el Padre, habría que plantearse la cuestión de armonizar el hecho de que Dios es espíritu. Juan 4.24 Con el poseer rostro, en el sentido como lo entiende el ser humano. Otra cuestión que hay que plantearse es el hecho de que Jesucristo es el revelador de Dios. Dice el texto, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 1.18 Debe recordarse también las palabras de Cristo a Felipe, uno de sus discípulos. Le dijo, El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14.9 Por otro lado, es necesario considerar las palabras de Cristo, que dice, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5.8 Véase también Salmo 11.7 Capítulo 17.15 Las palabras de 1 Juan 3.2 deben considerarse, aunque hay que decir que un análisis de dicho texto tampoco aporta la solución al tema bajo consideración. La Escritura dice, Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El texto declara que algo estupendo aguarda a los hijos de Dios, Hay una esperanza escatológica para los redimidos del Señor. La realidad de ser hijos de Dios ahora será superada por lo que ha de ocurrir cuando Cristo se manifieste en gloria, es decir, en su segunda venida. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. El texto dice lo siguiente, Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tomado en su contexto y comparado con otros textos de las Escrituras, Véase Romanos 8.29, Puede decirse que el creyente será hecho semejante a Cristo porque, en su manifestación, le verá tal como Él es. Incuestionablemente, el creyente verá la gloria de Dios en la Nueva Jerusalén. No causa ningún problema teológico ni exegético entender que, en la Nueva Ciudad Celestial, el Hijo de Dios verá el rostro del Cordero, el Revelador de Dios, y que al mirarlo ocurra lo que el Señor dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora, es interesante observar que no se dice nada del Espíritu Santo. Ningún creyente se quejaría de no poder ver al Espíritu Santo, quien es Dios, al igual que el Cordero, en toda la extensión del vocablo. El exégeta tiene que contender con el hecho de que el texto dice, Y verán su rostro. Se habla de un solo rostro, y lo más probable es que se refiera al rostro del Cordero, el Mesías, Dios, el Hijo. Eso no significa, en modo alguno, que los santos en la Ciudad Celestial no han de sentir y estar plenamente persuadidos de la presencia de la Santísima Trinidad. Dios, en su plenitud, estará allí. Eso es, sin duda, lo más importante. Puertas de perlas, sí. Muros de jaspe, sí. Cimientos de piedras preciosas, sí. Calles de oro transparente, también. Pero lo más importante de todo lo referente a la Ciudad Celestial es que Dios está allí, y que los redimidos verán su rostro. El texto continúa diciendo, Y su nombre estará en sus frentes. Obsérvese que nombre, en griego, onomt, es singular, igual que rostro en este versículo. En los días de la Gran Tribulación, la bestia impuso su tatuaje en la frente o en la mano derecha de sus seguidores. Los que no aceptaron identificarse con el Anticristo fueron perseguidos y, en muchos casos, martirizados. Esos mártires estarán en la Nueva Jerusalén y llevarán en sus frentes el nombre de Dios y del Cordero. Sin lugar a dudas, quienes verán su rostro y en cuyas frentes estará inscrito su nombre, serán los redimidos del Señor, esos que fueron comprados con la sangre del Cordero y recibieron el regalo de la vida eterna mediante la fe en Él. Versículo 5 El apóstol Juan reitera la diferencia entre la antigua creación y la nueva en lo que respecta al cielo de día y noche. En la nueva creación no existirá la noche. Será algo parecido a lo que dice Zacarías capítulo 14, verso 6 al 7. Dice, Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Lo cierto es que no habrá más tinieblas. La nueva Jerusalén brillará con la gloria de Dios. Véase Apocalipsis capítulo 21, verso 23 y 25. Nótese que los habitantes de la Ciudad Santa no tienen necesidad. En griego, Puc e Koysen creían de luz de lámpara, ni de luz del sol. El hombre no podría vivir en la tierra actual sin luz del sol. En la nueva tierra, el sol no será necesario para la vida de los santos, porque Dios el Señor iluminará. En griego, La causa de por qué no hará falta luz de lámpara ni la luz del sol es sencillamente porque la luz de la gloria de Dios reemplaza a todas las demás luces. La luz de Dios y del Cordero será tan plena, gloriosa y permanente que la noche ya no puede existir en esa ciudad. Dice el texto, Y reinarán por los siglos de los siglos. En griego, Este es el cumplimiento de la promesa de Dios. Véase Daniel capítulo 7, verso 18-27. El reino milenial desembocará en el reino eterno. El propósito eterno de Dios para con el hombre tendrá su perfecto y absoluto cumplimiento en tiempos escatológicos. Véase Salmo 8, Hechos 2, 5 al 10. El Mesías reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, 15 y 17. Y sus santos reinarán con él no sin antes pasar por el reino mesiánico en la tierra. Apocalipsis 20, 4 al 6. El Mesías someterá bajo su autoridad y destruirá a todos sus enemigos. Apocalipsis 20, 7 al 15. Después tendrá lugar la nueva creación y la manifestación de la nueva Jerusalén donde los santos reinarán por los siglos de los siglos. Veamos ahora la segunda parte de este capítulo. Exhortaciones finales a la luz de la venida de Cristo. De los versos 6 al 21. El versículo 6 dice, Y me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La frase, Estas palabras son fieles y verdaderas, es similar a la que aparece en el capítulo 21, verso 5. Véase también 19, 9. Dicha frase refuerza la autenticidad y la autoridad del Apocalipsis. Juan es, además de apóstol, un profeta con la misma autoridad divina que cualquier otro profeta de las Escrituras para escribir la palabra inspirada de Dios. Cuando Juan dice, Estas palabras son fieles y verdaderas, se está refiriendo a la totalidad del Apocalipsis y no solo al capítulo final. En Apocalipsis 1, 2, el apóstol dice que da testimonio de la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo le ordena escribir en un rollo las visiones que ha recibido. Apocalipsis 1, 10 y 11. Posteriormente, en tres ocasiones, Dios dice al apóstol que las palabras que ha escuchado y escrito son fieles y verdaderas. Capítulo 19, verso 9. Capítulo 21, verso 5. Capítulo 22, verso 6. Además, repetidas veces a través de este capítulo final, se reitera el seguro cumplimiento y la veracidad del mensaje del Apocalipsis. Capítulo 22, verso 7, versos 9 y 10. Y hay una seria advertencia contra cualquiera que añada o quite algo de las palabras del libro de esta profecía. Capítulo 22, del 18 al 19. De modo que el Apocalipsis es clasificado como una genuina profecía. Número 1, su origen es divino. Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 y 2. 2, el autor humano es confirmado por Dios como un profeta verdadero, cuyo mensaje es verdadero. Apocalipsis, capítulo 1, versos 9 al 11 y 19. Capítulo 22, del 6 al 10. Y número 3, el cumplimiento de todo lo que está escrito en este libro es ciertísimo. Apocalipsis 17, 17, capítulo 22, versos 18 y 19. Dios se identifica en este versículo como el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. La inspiración de las escrituras tiene que ver con el hecho de que Dios sopló su palabra en los profetas. Los profetas genuinos escribían, dirigidos por el Espíritu Santo, la palabra de Dios, segunda de Pedro 1, 16 al 21. No escribían fábulas ni mitos irreales, sino que registraban el mensaje de Dios para los hombres con toda fidelidad. Dios no eliminó el estilo personal de cada escritor. El autor humano utilizaba los idiomas disponibles en su tiempo. Usaba figuras de dicción, tales como metáforas, símiles, hipérboles, sinéctoques, elipsis y muchos más. Estas figuras eran utilizadas con el fin de ayudar al lector a tener una mejor comprensión del mensaje divino. Las figuras de dicción eran usadas para aclarar el mensaje, no para oscurecerlo. En la literatura apocalíptica, Dios utilizó ángeles tanto para comunicar como para interpretar el mensaje al escritor humano, es decir, al profeta. Véase Daniel capítulo 7, verso 9. También Dios envió a su ángel con el propósito de mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La frase, las cosas que deben suceder pronto, ha sido motivo de controversia entre expositores. Los preteristas la ven como un argumento para afirmar que los acontecimientos narrados en Apocalipsis tuvieron su cumplimiento en el pasado, poco después de haber sido escritos por Juan. La frase, sin embargo, no apoya la necesidad de un cumplimiento inmediato en tiempos de Juan o poco después. Por ejemplo, la expresión pronto, en griego era, taquei, sugiere por un lado la idea de inminencia. Los acontecimientos narrados en el Apocalipsis podrían ocurrir en cualquier momento y, por lo tanto, el creyente debía estar preparado. Dicho vocablo también sugiere velocidad de ejecución. La idea no es que el suceso puede ocurrir pronto, sino que cuando ocurra, será con rapidez. Tal vez las dos ideas se conjugan en el capítulo 22, verso 6. Hay una advertencia de la inminencia de los hechos anunciados en el Apocalipsis. También hay una declaración respecto a que habrá una ejecución rápida de los acontecimientos anunciados. Cuando comiencen a suceder, y pueden comenzar en cualquier momento, serán ejecutados con asombrosa velocidad. Versículo 7 dice, Aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Como en otras ocasiones, la Reina Valera 1960 omite la conjunción y, en griego kai, al comienzo de la oración. El texto dice, Y he aquí vengo pronto. Y el verbo vengo, en griego ercomai, es el presente indicativo, voz activa. Este verbo realiza función de futuro. Véase Juan capítulo 14, verso 3, y debe traducirse, Y he aquí vendré pronto. Esas palabras sin duda provienen del mismo Señor Jesucristo. Aunque pudieron haber sido pronunciadas por el ángel como mensajero del Señor. Hay otras referencias en el Apocalipsis donde aparece el mismo anuncio. Véase capítulo 2, versos 5 y 16. Capítulo 3, versos 11. Capítulo 16, versos 15. Capítulo 22, versos 12 y 20. La referencia no tiene que ver con ningún acontecimiento del pasado, sino con el gran acontecimiento escatológico que constituye el tema central del Apocalipsis. Es decir, la segunda venida en gloria del Señor Jesucristo. Dice el texto, Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El vocablo bienaventurado, en griego Macarios, se usa siete veces en el Apocalipsis. Véase capítulo 1, verso 3. Capítulo 14, verso 13. Capítulo 16, verso 5. 19, 9. 26. 22, 7 y 14. La bienaventuranza aquí es para el que guarda, en griego O, Teirón, las palabras registradas en el Apocalipsis. Debe observarse el participio presente con el artículo determinado, el que guarda. El participio presente sugiere una acción continua, es decir, el que guarda continuamente, o el que habitualmente guarda las palabras de la profecía de este libro. Recuérdese que este es el libro con el que culmina la revelación escrita dada por Dios. En él se consuma el propósito de Dios. Obsérvese que Juan denomina el libro como profecía, en griego Teis, profeteyas. Es profecía porque es una proclamación que viene de Dios. Pero también es profecía en el sentido escatológico del vocablo. Tiene que ver con los acontecimientos que han de ocurrir en los postreros días. El que guarda las palabras de esta profecía es declarado por el mismo Señor una persona feliz, un bienaventurado. Versículo 8 dice, En consonancia con lo registrado en Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 20, Juan da testimonio de ser el canal humano a través del cual Dios ha comunicado el mensaje del Apocalipsis. Ha sido la voluntad de Dios revelar su mensaje a través de hombres separados y dirigidos por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1.21 Dios ha utilizado hombres porque estos pueden comunicar con palabras humanas el mensaje divino. El apóstol Juan se identifica como el que oyó y vio estas cosas, en griego o, akouon, kal, biepon, lauta. Los dos participios, akouon, kay, biepon, oyó y vio, reflejan las dos avenidas a través de las cuales Juan recibió su revelación profética, los oídos y los ojos, lo que el apóstol oyó y vio es lo que registró con toda fidelidad en el último y culminante libro del canon sagrado. Juan se identifica como un fiel testigo de Dios. No escribió a su antojo, sino que registró bajo la supervisión del Espíritu Santo lo que es, en realidad, la palabra de Dios. Dos veces en los últimos capítulos del Apocalipsis, capítulo 19, verso 10 y 22.8, Juan confiesa haberse postrado delante del ángel revelador para adorar, en griego proskinesai. Por supuesto que el apóstol sabe que Dios es el único digno de ser adorado. Es evidente que las visiones tan maravillosas, tocante a la hermosura de la santa ciudad, han embargado al siervo de Dios de un profundo deseo de adorar. Es probable que pensara que estaba adorando a Cristo cuando se postró delante del ángel. Su intención no era la idolatría, pero su guía celestial era tan maravilloso en sabiduría e inteligencia y las cosas que vio eran tan trascendentes que Juan no podía pensar otra cosa, sino que se trataba del mismo Dios. El verso 9 dice, La respuesta del ángel es clara y terminante. El ser celestial reconoce que era una criatura y las criaturas no deben ser adoradas. Sólo el creador es digno de adoración. El ángel entendía perfectamente el tema de la soberanía y la unicidad de Dios. El ángel le dice a Juan, Mira, no lo hagas, en griego joramei. El verbo jora es el presente imperativo, voz activa de jorao, que significa mirar. La breve frase joramei es una expresión elíptica que da a entender la frase, No lo hagas, o mira, que no lo hagas. La prohibición del ángel es tajante. Las buenas intenciones que Juan podía tener no eran válidas en manera alguna. La acción en sí era inaceptable. Y eso es lo que el ángel hace de inmediato. Él dice, El ángel se considera un coesclavo con Juan. Su misión era hacer la voluntad del soberano igual que Juan. Los esclavos no reciben honor ni homenaje. Su misión es servir a su Señor. Juan y el ángel eran esclavos, en griego douloi, de Dios. Su tarea era adorar a Dios y servirle, y motivar a otros a hacer lo mismo. Nótese que el ángel sitúa a Juan en la categoría de profeta cuando dice, De tus hermanos los profetas. El profeta, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, recibía el mensaje directamente de Dios y lo comunicaba al pueblo. El don de profecía era, por lo tanto, un don revelador. Juan era un profeta divinamente autorizado y, como consecuencia, el libro que escribe también posee autoridad divina. Es decir, es palabra de Dios. El ángel menciona, además, su identificación con los que guardan las palabras de este libro. O sea que hay otro grupo que, sin ser profetas, también guardan la revelación que Dios ha dado. Ese grupo, evidentemente, lo componen los creyentes, los santos de Dios que han nacido de nuevo por la fe en el Mesías, y guardan el testimonio de Jesucristo y de las Escrituras. Seguidamente, el ángel ordena a Juan diciendo, Adora a Dios, en griego toiteoi proskineison. Esta breve oración es enfática. Literalmente dice, Adiós adora. La forma verbal adora, en griego proskineison, es el auristo imperativo, voz activa de proskineo, que significa postrarse, adorar. El auristo imperativo sugiere urgencia. Equivale a decir, Adora a Dios ya. Al parecer, Juan había quedado tan profundamente turbado por lo que había visto, que necesitó el recordatorio del ángel, tocante al hecho de que sólo Dios debe ser adorado. El hombre, mientras esté en estado mortal, necesita siempre ser recordado que la adoración es un acto que debe rendirse únicamente a Dios. Versículo 10. Y me dijo, No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Este versículo trae a la mente del lector las palabras de Dios a Daniel. Dice, Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Daniel 8, 26. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel 12, 4. Él le respondió, Anda, Daniel, Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel 12, 9 y 10. El mandato de Dios a Daniel de sellar su profecía tiene que ver con el hecho de preservarla con seguridad, porque su cumplimiento se proyecta a un futuro lejano, concretamente a los días de la tribulación para la nación de Israel. La orden dada a Juan yace en un ámbito diferente. Históricamente, el Apocalipsis fue dirigido a las siete iglesias que estaban en Asia. Aquellas iglesias tenían la responsabilidad de proclamar el contenido del mensaje recibido con toda fidelidad. Apocalipsis 1, 3. El cumplimiento de las profecías del Apocalipsis es anunciado como algo inminente, de modo que las iglesias debían proclamarlo con urgencia. De ahí el mandato que dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Hay un contraste entre la orden dada a Juan en el capítulo 22, verso 10, y la que recibió en el capítulo 10, verso 4. En este último texto, Dios dijo a Juan, sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. La orden de sellar las cosas emitidas por los siete truenos equivale a no escribirlas. Evidentemente, el mensaje de los siete truenos debía permanecer en total secreto. Dios reveló a Juan el contenido, pero le prohibió escribirlo. De ahí la diferencia entre revelación e inspiración. Dios dio a conocer a Juan ciertas verdades mediante los siete truenos. Eso es revelación. Pero Dios no permitió a Juan escribir dicha revelación. Si las hubiese escrito, hubiera sido inspiración. No selles las palabras de la profecía, dice el texto. La expresión, no selles, en griego mei espraquiseis, es enfática. El mandato es dado mediante el auristo subjuntivo precedido de una negación. Esa es una fórmula gramatical para dar un mandamiento absoluto. Equivalente a, no comiences a sellar las palabras de esta profecía. Es decir, la orden no era dejar de hacer algo que ya estaba en proceso, sino que ni siquiera debía comenzar a hacerlo. De modo que, el mandato de Dios a Juan es tajante. Dice, no comiences a sellar las palabras de esta profecía. La razón es que las iglesias necesitaban inmediatamente el contenido de la visión para proclamar con autoridad divina que el tiempo está cerca. El mensaje del apocalipsis debe proclamarse con mucha más urgencia en nuestros días, porque el tiempo de su cumplimiento está mucho más cerca. Versículo 11 dice, El efecto de la urgencia expresada en el versículo 10 se proyecta en el versículo 11. El lenguaje de este versículo es probablemente irónico, con un recordatorio de Daniel capítulo 12, verso 10, en ningún sentido una alabanza de su estado de perdición. Las palabras de este versículo se relacionan con la situación del hombre ahora, no con la vida durante el milenio o en la eternidad, como expresa un escritor lo siguiente, y cito, Desde el punto de vista del profeta, el final está tan cerca que ya no hay tiempo para alterar el carácter y los hábitos de los hombres. Los que son injustos continuarán en injusticia, y los que son moralmente inmundos continuarán en sus caminos. Cierro cita. La gramática del texto llama la atención. La expresión, El que es injusto, en griego o aricón, es un participio presente de condición. El verbo, Sea injusto, es un auristo imperativo constativo que contempla la acción en su totalidad. La idea de la frase se podría expresar de la siguiente forma. Deja que el malhechor siga actuando injustamente. Aquel que tiene un corazón establecido en la práctica de la maldad, seguirá practicando la injusticia, a menos que vuelva su corazón a Dios y acepte el evangelio de la gracia. El que es inmundo, en griego cai o risparos, es también un participio presente de condición, es decir, el contaminado, el moralmente sucio. Sea inmundo todavía, en griego ripanteio eti, es el auristo imperativo, voz pasiva de eripaino, que significa ensuciar, contaminar. Los dos verbos usados en este versículo respecto al inconverso son imperativos permisivos. El texto ofrece una advertencia tremenda al ser humano respecto a las fatales consecuencias de despreciar la oferta salvadora de Dios. Quien desprecia el evangelio al mismo tiempo, endurecerá su corazón y será insensible a la voz del Espíritu Santo. Como dice Robert L. Thomas, y cito, Es una escena aterradora, que en un momento dado, un sector considerable de la humanidad será dejada para cosechar las consecuencias de elegir un estilo de vida equivocado y, consecuentemente, cosechar el menosprecio divino. El versículo no enseña algún tipo de determinismo religioso que hace el arrepentimiento y la conversión imposible para algunos. La invitación del capítulo 22, verso 17, deja bien claro que aún queda una oportunidad para la correcta elección. Simplemente una vez que una persona hace esa elección, ha sellado su destino eterno para bien o para mal. Cierro cita. Ahora, esta parte del versículo presenta el reverso de la moneda. El justo, o dikaios en griego, es el antítesis del injusto, o adikon. El justo es el que ha creído en el Mesías. El injusto es el que le ha rechazado. El justo debe seguir practicando la justicia, aunque viva en un ambiente de injusticia. La expresión practique la justicia todavía, en griego, dikaios enein, poisato eti, es enfática. Justicia haga todavía. El justo que ha de vivir en medio de los terribles días de la consumación del plan de Dios tiene la responsabilidad de dar testimonio de su fe mediante la práctica de la justicia. El énfasis principal del versículo es que debido a que el tiempo del fin está cerca, los hombres de seguro cosecharán las consecuencias de la clase de vida que han vivido. El tiempo viene cuando el cambio es imposible porque el carácter ya ha sido determinado mediante una vida de acciones cotidianas. El texto deja en claro que en los posteros días habrá injustos que practicarán la injusticia. Véase 2 Pedro 3, 3 y 4, pero también habrá justos firmemente establecidos en la práctica de la justicia. Tal como el enemigo de Dios tendrá sus seguidores compuestos de injustos e inmundos, así Dios tendrá los suyos formados de justos y santos. La diferencia entre los dos grupos será siempre la actitud que tenga si el Mesías. Versículo 12 dice, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Tres veces en este capítulo, el Señor anuncia su venida. Véase capítulo 22, versos 7 y 20. Véase también capítulo 2, versos 16, 3, 3, 3, 11 y 20. Capítulo 16, versos 15. La expresión he aquí, en griego idou, es una llamada de atención dada al lector para indicar la importancia de lo que sigue. El verbo yo vengo, en griego rekomai, es un presente profético, es decir, con función de futuro. Esta forma verbal sugiere la inminencia de la segunda venida de Cristo. Mientras que en el capítulo 22, versos 7, el anuncio de la venida del Señor va acompañada de una promesa de bendición, en el capítulo 22, versos 12, va seguida de una advertencia de juicio. El sustantivo traducido, calardón, en griego mistos, significa paga, salario. El Señor viene por segunda vez como juez de los hombres. Hechos 17, 30 y 31. Él tiene toda potestad para juzgar. Trae su calardón o paga consigo. Para los inícuos será un apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Mientras que para los justos será, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, 34. El texto continúa diciendo, para recompensar a cada uno según su obra. Ahora, el verbo recompensar en griego, apodonai, es el auristo infinitivo, voz activa de apodidomi, que significa dar, pagar, rendir. Probablemente en este contexto implica propósito. El Señor viene, entre otras cosas, con el propósito de pagar a cada uno según sea su obra. Obsérvese que el juicio del Señor será individual, es decir, a cada uno, en griego ekastoi. Será un juicio emitido tal como la obra del individuo es, en griego stin. Es decir, el individuo recibirá un juicio en justa conformidad con su obra. En tercer lugar, el sustantivo obra, en griego hergón, es singular y contempla la totalidad de lo que la persona ha hecho en el transcurso de su vida. Debe reiterarse que la salvación de un ser humano no depende de sus obras, pero las obras evidencian lo que hay en el corazón del hombre. Los méritos humanos no son suficientes para agradar a Dios, pero la persona redimida manifiesta su salvación a través de la práctica de la justicia. Las obras sí guardan relación directa con el juicio. Para los creyentes será delante del tribunal de Cristo, 2 Corintios 5.10, mientras que para el inconverso será en el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. El verso 13 dice, Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. El Señor Jesucristo se autoresigna en primer lugar como el alfa y el omega. Si la designación del capítulo 1, verso 8, pertenece a Dios el Padre, entonces aquí hay una clara evidencia de la Deidad de Cristo. La figura el alfa y el omega sugiere que el Señor es la causa absoluta de la historia y de la creación. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. La idea en esa figura es que Él es el soberano absoluto del universo. Él es el alfa y el omega y todo lo que está comprendido en estas dos letras, es decir, Él lo es todo. En segundo lugar, Él es el principio y el fin. La misma declaración es aplicada a Cristo en Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y capítulo 2, verso 8. Dicha frase sugiere que Él es el que existe de eternidad a eternidad y, por lo tanto, está calificado para ser el juez de la humanidad. En realidad, la expresión, el principio y el fin, señala el hecho de que Él es el autoexistente, el que tiene vida en sí mismo. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Ve así Isaías capítulo 44, verso 6, capítulo 48, verso 12. La tercera designación que Cristo hace de sí mismo es el primero y el último, en griego ei, arkei, kai, totelos. Cristo es el regidor de la creación y es la meta misma del universo. Pablo dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, 16, el Señor es el soberano creador del universo y el sustentador de todas las cosas. Él es quien llevará el universo a su gran consumación. Ese es uno de los grandes temas del libro del Apocalipsis. Verso 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí aparece la última de las siete bienaventuranzas mencionadas en el Apocalipsis. Véase capítulo 1, verso 3, capítulo 14, verso 13, capítulo 16, verso 15, capítulo 19, verso 9, capítulo 20, verso 6, capítulo 22, verso 7. Esta última bienaventuranza procede del Señor Jesucristo. Él ha anunciado su segunda venida. Apocalipsis 22, 12. Se ha identificado como el soberano dueño y creador del universo y como el sustentador de toda la creación, capítulo 22, verso 13. Seguidamente pronuncia la séptima y última bienaventuranza del Apocalipsis en favor de los que lavan sus ropas, en griego hoy, pinontes, tas, stolas, autón. Observes el uso del participio presente, voz activa, los que lavan, en griego hoy, pinontes, en este versículo, mientras que en Apocalipsis 7, 4 se usa el auristo indicativo, han lavado, epinan. El auristo indicativo señala a un hecho realizado. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 14. El participio presente en el capítulo 22, verso 14, sugiere una acción en progreso. La necesidad de esta limpieza surge cuando hay personas que contaminan su vestidura espiritual mediante el pecado, como la mayoría de los de Sardis mencionados en el capítulo 3, verso 4. Estos descritos en esta bienaventuranza se han arrepentido y se han vestido de puro lino blanco que representa las acciones justas de los santos. Vea ese capítulo 19, verso 8. Estos son todos los creyentes en Cristo, no solo los mártires, como algunos piensan. Algunos manuscritos ofrecen una lectura diferente y dicen, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, o bienaventurados los que practican sus mandamientos. Esas variantes textuales, sin embargo, no afectan a la doctrina del texto. La enseñanza del pasaje es que quienes permanecen limpios mediante la firme determinación a no someterse a las exigencias del anticristo son bienaventurados. La figura de lavar las ropas, o incluso la de guardar sus mandamientos, es apropiada para describir la actitud de aquellos que son fieles al Mesías en medio de las dificultades. El texto continúa diciendo, para tener derecho al árbol de la vida. En griego, Esta frase indica propósito. Literalmente dice, para que la autoridad de ellos esté sobre el árbol de la vida. El árbol de la vida, según el capítulo 22, verso 2, está en medio de la calle de la ciudad celestial, pero cruza por encima del río de agua de vida. Tener derecho al árbol de la vida, evidentemente significa tener autoridad para comer de su fruto. Continúa el texto y dice, y para entrar por las puertas de la ciudad. Esta también es una frase de propósito, en la que se usa iña con la forma verbal, auristo, subjuntivo, voz activa. La frase dice, y para que ellos puedan entrar por las puertas de la ciudad. Esta es la segunda bendición o bienaventuranza pronunciada en beneficio de los que lavan sus ropas. Tendrán, por lo tanto, autoridad para comer del fruto del árbol de la vida, y podrán entrar en la ciudad santa por sus puertas de perlas. Versículo 15 dice, Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo el que ama y hace mentira. El texto griego es un tanto abrupto en este versículo. Quizás se deba al hecho de querer contrastar los que no tienen entrada en la ciudad santa con los que, según, en el capítulo 22, 14, sí tendrán acceso a dicha ciudad. Como ya se ha observado, los que tienen entrada son los que han lavado sus ropas, es decir, los que han creído en el Mesías. El Nuevo Testamento griego dice lo siguiente, Fuera estarán los perros y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Obsérvese la repetición de la conjunción y, en griego kai. Esa figura de dicción se llama polisidento, es decir, muchas conjunciones. Dicha figura se usa para obligar al lector a considerar detenidamente cada uno de los sustantivos mencionados. El Señor quiere que el lector se percate bien de quiénes son los que no tendrán entrada en la Nueva Jerusalén. Debe recordarse que Juan está escribiendo acerca de lo que va a ocurrir en el futuro. No se refiere a nada que esté ocurriendo en el presente, sino lo que tendrá lugar en la consumación del plan de Dios. Quienes estarán fuera serán los que se han negado a recibir el regalo de la salvación. El destino eterno de esos será el lago de fuego. Apocalipsis 20, 11 al 15. Dice los perros, en griego hoikines. El perro era considerado inmundo, según la ley, porque tiene contacto con seres muertos. Éxodo 22, 31, 1 de Reyes 14, 11, 16, 4, capítulo 22, verso 38. También los sodomitas eran semejantes a los perros. Deutronomio 23, del 17 al 18. Pablo cataloga a los judaizantes como perros. Filipenses 3, 2 y 3. Porque pretendían destruir la congregación. Los judíos calificaban a los gentiles de perros. Mateo 15, 26. El perro era sin duda algo despreciable en la cultura hebrea y en muchas otras culturas del oriente cercano. Péase 2 de Reyes 8, 13, 1 de Samuel 17, 43 y Mateo 7, 6. En Apocalipsis 22, 5, el sustantivo perros sustituye a abominables, capítulo 21, verso 8. Estas son personas contaminadas por un prolongado contacto con los vicios abyectos que abundaban en una sociedad pagana. Este prometido destino sirve ciertamente como una advertencia a personas en las iglesias para que no caigan en la apostasía asociada con sus vicios. Dice, y los hechiceros, en griego kai, oi, parmakoi. La práctica de la hechicería estaba terminantemente prohibida en el Antiguo Testamento. Véase Éxodo, capítulo 22, verso 18, Deuteronomio 18, 10. Hechicero es aquel que practica la magia por medio del uso de oráculos, encantamientos y jerga mística. El sustantivo hechicería, en griego farmakaya, aparece en Gálatas 5, 20. Véase también Apocalipsis 9, 21, 18, 23, 21, 8. El vocablo se relaciona con la conficción de pociones, incluyendo las venenosas. Dicho vocablo también implica el uso de hierbas mágicas usadas en la práctica de hechizos y para la invocación de la presencia de espíritus en los cultos paganos. Los hechiceros son, por lo tanto, personas que se han puesto activamente al servicio de Satanás. Los tales están excluidos de la Nueva Jerusalén. Dice, y los fornicarios, en griego kai, hoi, por noi, los que practican la inmoralidad sexual. Véase Primera de Corintios 5, 9, 10, 11 y capítulo 6, verso 9. En Apocalipsis 2, 20 y 21, se utiliza la forma verbal, porneusai, y el sustantivo, porneias, para condenar el pecado de Jezabel en la iglesia de Teatira, en Apocalipsis 22, 15. Los fornicarios forman parte del grupo que no tiene acceso a la Nueva Jerusalén. El texto continúa diciendo, y los homicidas, en griego kai, hoi, ponéis. Se refiere al que comete asesinato o mata a alguien que no puede defenderse. El homicida es el que derrama sangre inocente. Véase Primera de Pedro 4, 15, Apocalipsis 21, 8, 22, 15. Dice, y los idólatras, en griego kai, hoi, eidolatrai. La idolatría tiene que ver con el acto de rendir culto u honor a las criaturas, ya sean estas animadas o inanimadas, en lugar de adorar al Creador. La idolatría se condena tajantemente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Véase Primera de Corintios 10, 14. El idólatra es la persona que practica la idolatría. Primera de Corintios 5, 10 y 11, 6, 9, 10, 7, versos 19 y 20, Efesios 5, 5, Apocalipsis 21, 8, 22, 15. El verso continúa diciendo, y todo aquel que ama y hace mentira. Los vocablos ama, en griego philon, y hace, en griego poion, son participios presentes. El participio presente sugiere una acción continua u habitual. La frase apunta a quienes aman y practican la mentira como características esenciales de sus vidas. Satanás es el padre de la mentira. Juan capítulo 8, verso 44. El maligno es el promotor de la falsedad en el mundo, mientras que Cristo es la encarnación de la verdad. Véase Juan 14, 6. También Primera de Juan 2, 22. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 11. Dios no dará entrada a nada que ensucie a la santa ciudad. Sólo tendrá acceso allí lo que ha sido purificado por la sangre del Cordero. Versículo 16 dice, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta es la única vez en el Apocalipsis que el Señor usa su nombre humano respecto a sí mismo. El nombre Jesús es el equivalente griego de Josué, que significa libertador. Dicho nombre le fue puesto por orden divina a través de un ángel que anunció a José el nacimiento del Mesías. Mateo 1, 21. El nombre que le fue dado al nacer es el mismo que posee ahora. Anteriormente, capítulo 22, verso 13, el Señor se ha identificado mediante títulos que ponen de manifiesto su deidad. En Apocalipsis 22, 16, el nombre Jesús lo asocia con su humanidad, con su muerte y su resurrección. Él es el hijo del hombre celestial que Daniel contempló que venía con las nubes del cielo. Daniel 7, 13. También fue visto por Esteban, el primer mártir. Dice, He aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios. Hechos 7, 56. Y apedreaban Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hechos 7, 59. El Jesús histórico, el que murió, resucitó, fue exaltado a la diestra del Padre y vendrá con poder y gloria, es el mismo que se identifica en Apocalipsis 22, 16, diciendo, Yo Jesús, el Jesús que tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Tiene potestad para enviar a su ángel con el propósito de dar testimonio del contenido del Apocalipsis en las iglesias. El contenido del Apocalipsis fue dado por Dios, el Padre, a Dios, el Hijo, a quien a su vez lo entregó a su ángel, y éste lo manifestó al apóstol Juan. El apóstol lo dio a conocer en su totalidad a las siete iglesias de Asia Menor y ellas, por su parte, propagaron dicho mensaje a las demás iglesias. El texto continúa diciendo, Yo soy la raíz y el linaje de David. Esta declaración conecta al Señor con el cumplimiento del pacto davídico. Segunda de Samuel 7, 12 al 16, Isaías 11, 1, 11, 1 y 10, Ezequiel 34, versículos 23 y 24, Apocalipsis 5, 5. La consumación del propósito de Dios, como se ha indicado con anterioridad, guarda relación directa con el cumplimiento de los pactos bíblicos, abrahámico, nuevo y davírico. Así como David fundó la primera Jerusalén, Jesús será el fundador de la nueva Jerusalén. Él cumple todas las promesas mesiánicas asociadas con la familia de David. El vocablo raíz, Ritza, sugiere que el Mesías es progenitor de David, mientras que el sustantivo geno se indica que también es descendiente de David. Él es el principio y el fin de la economía asociada con David. El verso finaliza de la siguiente manera, la estrella resplandeciente de la mañana. Esta frase trae a la mente la profecía de Balaam, números 24, 17. Y también la promesa del Señor a la iglesia en Teatira, Apocalipsis 2, 28. En Apocalipsis 22, 16, el Señor añade el calificativo resplandeciente, en griego olampros. Su luz sobrepasa en brillantez a todas las luces que el hombre haya conocido. El texto es francamente enfático. El artículo determinado se repite tanto con los sustantivos como con el adjetivo. Y dice de la siguiente forma, la estrella, la resplandeciente, la de la mañana. Todo el universo será iluminado con la gloria de la luz del Mesías cuando regrese. Como la estrella resplandeciente, él dará luz permanente a la simiente de Abraham, que ha vivido en tinieblas, y levantará el tabernáculo caído de David. Amos 9, 11. El versículo 17 dice, La mayoría de los comentaristas interpretan este versículo como una invitación a los perdidos a aceptar la oferta de la salvación que Dios ofrece a través de Cristo. Probablemente el versículo incluye una doble invitación. La primera proviene del Espíritu Santo y de la esposa, la iglesia, a través de la persona que públicamente lee las palabras del Apocalipsis, pidiendo el regreso del Mesías. Debe recordarse la bienaventuranza de Apocalipsis 1.3. Este libro debía leerse en voz alta para que toda la congregación escuchase su contenido. Mediante esa lectura, el Espíritu Santo obraría en la iglesia, la esposa, para producir en ella el ardiente deseo de la venida del Rey de Reyes. El Espíritu Santo y la esposa se unirán para decir, ven, en griego ercon. Este verbo es el presente imperativo, voz media de ercomai. Dicho vocablo se usa en el Apocalipsis repetidas veces respecto a la venida de Cristo. Véase capítulo 1, verso 7, capítulo 22, versos 7, 12 y 20. La frase, y el que oye, diga ven, se refiere a los individuos dentro de la congregación que, como tales, anhelan la venida del Señor. Estos se unen al Espíritu y a la esposa para pedir al Señor que regrese. La segunda invitación aparece en la segunda parte del versículo y dice, La sed a la que el texto se refiere, sin duda, es a la sed espiritual. Esa sed solo puede ser satisfecha por el Mesías, Juan 4, 10. La invitación es amplia, generosa y concreta. El ser humano tiene que reconocer su sed, es decir, su necesidad espiritual. Pero no solo eso, sino que también tiene que querer satisfacerla, dice el que quiera. El que de verdad quiere satisfacer su sed, es el genuinamente sediento. La designación, el que tiene sed o el sediento, abarca a cualquiera que está consciente del deseo de una vida más alta. Pero tal vez aún no se considera sediento. La invitación de Cristo sigue vigente. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7, 37. Es asombroso, sin lugar a duda, que un libro que contiene tantas escenas de juicio como el Apocalipsis, casi en su conclusión manifieste una invitación tan maravillosa como la que aparece en este versículo. Pero así es la gracia de Dios. Dios no se olvida de su misericordia aún en medio de los juicios. Versículo 18 dice, Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Este versículo, conjuntamente con el siguiente, han sido objeto de severa crítica. Se dice que los versículos 18, 19, son una interpolación hecha por algún escribano que tenía una opinión elevada de la inspiración del texto. También se ha dicho que esos versículos constituyen la opinión personal del apóstol Juan. Ambas teorías no tienen apoyo exegético. Las palabras, tanto del versículo 18 como del 19, provienen del mismo Señor Jesucristo y tienen el sello de su autoridad. Él es el testigo fiel y verdadero. Véase capítulo 1, verso 3 y verso 5. Capítulo 3, verso 14. Él da testimonio de la infalibilidad y permanencia de la palabra de Dios. El testimonio más sólido y enfático respecto al carácter inalterable de las Escrituras proviene del Señor Jesucristo. Véase Mateo 5, 17 al 19. Juan 10, 34 y 35. Las palabras de Apocalipsis, capítulo 22, 18 y 19, parece ser una continuación del capítulo 22, verso 12. De ser así, son palabras que provienen directamente del Señor Jesucristo. El texto es enfático, comienza diciendo, yo testifico, en griego martiro ego. Dicha expresión es pleonástica. El pronombre yo está comprendido en el verbo, pero se repite al añadir ego. Una traducción de la frase sería, yo mismo testifico. La declaración no es ni del ángel ni de Juan, sino el testimonio personal de Jesucristo respecto al mensaje del Apocalipsis. Veas Apocalipsis, capítulo 1, verso 2, capítulo 22, verso 16. El tiempo presente del verbo sugiere que la acción de testificar es continua. El Señor pronuncia una advertencia respecto a la actitud de los recipientes de este mensaje. El contenido pudo haber sido alterado, en teoría, por la primera persona que oyó el mensaje del libro. Es mejor tomar el pasaje de manera directa como una seria advertencia a los oyentes a no adulterar el mensaje fundamental revelado a través de Juan. La advertencia va dirigida al individuo, dice, todo aquel que oye, en griego pantitoi, acontoi, es decir, aquel que escucha la lectura del Apocalipsis en la congregación. Luego añade y dice, si alguno añadiere a estas cosas. Esta es una condicional de tercera clase con ean y el auristo subjuntivo del verbo. Ean tis epitei epauta, expresando la posibilidad de que tal acción pudiese ocurrir. El aviso es terminante, dice, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. El verbo traerá sobre, en griego epiteisei, es el futuro indicativo, posactiva de epiteimi, que significa poner encima, añadir. Nótese que es el mismo verbo traducido añadir en el mismo versículo. Los traductores de la Reina Valera 1960 han captado correctamente las dos sombras de significado de dicho verbo. El primer uso correctamente significa añadiese. Véase Proverbios 36. El segundo proporciona el significado de poner encima, sobreponer. La idea del texto, por lo tanto, es que si alguno se atreviere a añadir algo al contenido de la revelación dada en el Apocalipsis, el Señor pondrá sobre él las plagas anunciadas en este libro. El Apocalipsis es un libro que contiene bendiciones y juicios. Las bendiciones son para los que guardan las palabras de las profecías del Apocalipsis. Capítulo 22, verso 7. Los que tuercen o adulteran el mensaje de este libro, añadiéndole o quitándole, serán debidamente castigados por el Señor. Verso 19. Y si alguno quitarle de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Añadirle a las Escrituras es tan ofensivo a Dios como quitar de ella. Cualquiera de las dos acciones soslaya la soberanía de Dios. En el huerto del Edén, el maligno adulteró la palabra de Dios. El mandato de Dios al hombre fue, De todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2, 16. Las primeras palabras que Satanás dijo a la mujer fueron, Con que Dios os ha dicho, ¿No comáis de todo árbol del huerto? O sea, que Satanás dijo exactamente lo opuesto de lo que Dios había ordenado. La frase que sigue, y si alguno quitarle de las palabras del libro de esta profecía, es también una condicional de tercera clase, ean más el horisto subjuntivo, que denota posibilidad. Cualquier intento de trastornar las palabras escritas por Juan en el rollo inspirado del Apocalipsis, sería confrontado con el severo juicio del Señor. La reina Valera, 1960, usando el Textus Receptus, produce la lectura siguiente, Dios quitará su parte del libro de la vida. La lectura del texto crítico es la correcta, porque se apoya en los mejores manuscritos. Dicha lectura es la siguiente, Dios suprimirá su porción del árbol de la vida. El pasaje, por supuesto, no enseña que un verdadero creyente pueda perder su salvación, como lo expresa John F. Welbert, y cito, Este pasaje asume que un hijo de Dios no desdeñará estas escrituras. Es el contraste de incredulidad con fe del ciego, caído, intelecto del hombre, en contraste con el creyente iluminado y enseñado por el Espíritu. Aunque el verdadero Hijo de Dios podría no comprender el significado de todo el libro del Apocalipsis, reconocerá en éste una declaración de su esperanza y de lo que le ha sido asegurado en gracia mediante su salvación en Cristo. Cierro cita. Hay quienes insisten en que la mencionada declaración significa que un creyente puede perder la salvación si no presta atención a la advertencia hecha por el Señor. Señor, entienden que, y abro cita, la implicación de la frase es que gente que en tiempo tenía parte en el árbol de la vida e iban rumbo a la ciudad santa podrían caer en el camino y debido a su gran insensatez en sustraer de las palabras del Apocalipsis podrían ir a parar al lago de fuego. Cierro cita. Afortunadamente este versículo puede aclararse cuando se estudia en su contexto y se compara con otros textos de las escrituras. Hay una estrecha relación entre el árbol de la vida y el libro de la vida. Todo aquel que ha puesto su fe en Cristo tiene su nombre inscrito en el libro de la vida. Quien tiene su nombre inscrito en el libro de la vida ha de participar de las bendiciones del árbol de la vida. La conclusión a la que se puede llegar es que quien añade o sustrae de las escrituras particularmente del mensaje del Apocalipsis es una persona que no ha puesto su fe en Cristo y por lo tanto no tiene su nombre en el libro de la vida. El resultado de todo eso es que no tiene parte o no participará del árbol de la vida. Como se ha reiterado varias veces a través de este estudio la salvación es un regalo de Dios que se recibe sobre la base de la fe en Cristo. Juan 6.47 5.24 Romanos 6.23 Hay una cantidad importante de pasajes en las escrituras tocante a la seguridad de la salvación. La palabra de Dios dice El que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Juan 3.18 Solo el rechazo de Cristo como Salvador impedirá que alguien participe del árbol de la vida y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero. De modo que quien añada o quite algo del contenido de la palabra de Dios y en particular de las palabras del Apocalipsis es porque no ha nacido de nuevo. El texto continúa diciendo Y de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Mejor dicho Y de la Santa Ciudad es decir de las cosas que han sido escritas en este libro. Las frases del árbol de la vida y de la Santa Ciudad están en oposición con la frase de las cosas que han sido escritas en este libro. La idea es que lo que concierne al árbol de la vida y a la Santa Ciudad esté escrito en este libro de manera permanente. Son cosas que no pueden ser alteradas y pertenecen a las bendiciones eternas prometidas por Dios a los que ponen su fe en el Mesías. Quien altere lo que está escrito ha sellado su destino. No tendrá participación del árbol de la vida ni entrada en la Santa Ciudad. El texto es, sin duda, la más seria advertencia que cualquiera podría recibir respecto a la importancia de no adulterar ni despreciar la palabra de Dios. La palabra de Dios no es ni un descubrimiento ni un invento de los hombres. Es la verdad divinamente revelada. En resumen, los versículos 18 al 19 no enseñan la pérdida de la salvación, pero sí enseñan que quienes adulteran la palabra de Dios son excluidos de la Santa Ciudad y de las bendiciones que en ella hay. Versículo 20 dice, El que da testimonio de estas cosas dice, Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. El anuncio de la segunda venida de Cristo se repite a través del libro del Apocalipsis. Véase capítulo 2, verso 16, capítulo 3, verso 11, capítulo 22, verso 7, 12 y 20. Dicha repetición es de esperarse. Después de todo, la segunda venida de Cristo a la tierra constituye el tema central del Apocalipsis. El mismo Señor anuncia su venida diciendo, Ciertamente vengo en breve, en griego nal, ercomai, taki. El verbo vengo, en griego ercomai, como en los casos anteriores, véase capítulo 22, versos 7 y 12, es un presente profético o futurístico y debe traducirse vendré. El modo indicativo de dicho verbo denota la certeza de dicha venida y el tiempo presente con función de futuro sugiere la inminencia del acontecimiento. Los cristianos, a lo largo de los siglos, han orado y aguardado por la venida del Señor Jesucristo. El Apocalipsis afirma que, aunque desde la óptica del hombre esa venida parezca haber tardado, su cumplimiento será seguro. Las palabras de Cristo, ciertamente, vendrán breve, parecen constituir la respuesta del Señor al ruego del Espíritu Santo y de la esposa, quienes unidos pidan al Mesías que venga. Capítulo 22, verso 17. A esa petición se unen también todos los cristianos que leen y escuchan las palabras del Apocalipsis. En contraste con los otros anuncios de su venida, aquí, en el capítulo 22, verso 20, el Señor añade el adverbio ciertamente, en griegonal. Esta es una manera enfática de reforzar el hecho del cumplimiento de ese singular acontecimiento. La respuesta del apóstol se expresa en las palabras Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es como si Juan dijese, estoy de acuerdo, ven, Señor Jesús. De ese modo, Juan expresa el deseo de todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo 4.8. La segunda venida del Mesías, el Señor Jesucristo, es el gran acontecimiento hacia el cual se proyectan todas las profecías de la palabra de Dios. Ese suceso producirá el final de la historia tal como se conoce ahora. El Mesías inaugurará una nueva etapa de la historia en la que habrá paz y justicia como el hombre jamás la ha experimentado. Por último, obsérvese que quien vendrá por segunda vez será el Señor Jesús, el soberano del universo. Cuando vino la primera vez, lo hizo como Jesús el Salvador. Cuando venga la segunda vez, lo hará como Señor de señores y Rey de reyes. Capítulo 19, verso 16. La primera vez vino vestido de carne y tomó naturaleza humana. Ocupó el lugar de un esclavo y se humilló hasta la muerte. La segunda vez vendrá vestido de su gloria, exhibiendo su majestad. La persona teantrópica del Rey Mesías exhibirá de manera visible y tangible la gloria de su ser. Cuando vino la primera vez, solo unos pocos vieron su gloria. Juan 2.11, Mateo 17.1-8, Segunda de Pedro 1.16-18, cuando venga la segunda vez, será manifestada tanto la gloria de su humanidad como la de su deidad. La raza humana fue puesta sobre la tierra para mostrar la gloria de la obra de Dios en esta esfera. Fue solo con la entrada de Cristo en esta escena terrenal, mediante la instrumentalidad de su cuerpo humano en su primera venida y en su esperada segunda venida a la tierra que Dios ha sido y será perfectamente justificado y glorificado en su creación del hombre. Cuando él venga en su gloria, no solo exhibirá su magnificencia como Dios, sino que también se manifestará la perfecta humanidad a través de la cual Dios ha de manifestar su propósito eterno. Versículo 21 dice, La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El texto crítico dice sencillamente, La gracia del Señor Jesús esté con vosotros. Resulta extraño que un libro de las características de Apocalipsis concluya así, pero dicha conclusión tiene su explicación. Recuérdese que el libro comienza diciendo que su contenido es la revelación de Jesucristo, luego sigue con un estilo epistolar, capítulos 2 y 3, y concluye con las varias identificaciones del Señor Jesucristo. Como se ha observado en los últimos capítulos, varias veces el Señor anuncia su regreso a la tierra. En esos anuncios, el Señor es el interlocutor. Esto da a este capítulo un carácter personal. Es de esperarse, por lo tanto, una conclusión personal tal como aparece en el capítulo 22, verso 21. El Apocalipsis es en sí difícil de comprender por su estructura y su simbolismo, característico de la literatura apocalíptica. Pero más difícil es aún desentrañar su significado. Tal vez esa es la razón principal del por qué Juan desea que la gracia del Señor Jesucristo sea con sus lectores. Solo su gracia puede ayudar al lector a comprender, guardar y practicar las enseñanzas de este sorprendente y maravilloso libro. La bendición que Juan invoca va dirigida en primer lugar a los lectores y oyentes originales de este libro. Pero sin duda, esa misma gracia ha sido necesaria para todas las generaciones de cristianos que, a lo largo de los siglos, han leído, estudiado y proclamado el mensaje de este libro con el que Dios pone broche de oro a su revelación escrita. La petición de Juan es que la gracia que pertenece al Señor Jesucristo, porque Él es su autor, esté presente en la vida del creyente. El cristiano de hoy está necesitado de la todo suficiente gracia del glorioso Señor Jesucristo. Veamos ahora un resumen y conclusión de todo aquello que hemos abordado en este capítulo. El último capítulo de Apocalipsis comienza con una descripción de las bendiciones que están dentro de la Nueva Jerusalén. Allí están el río de Agua Viva, el árbol de la vida, el fruto del árbol y sus hojas. Por encima de todo, allí es el trono de Dios y del Cordero, es decir, la presencia misma de Dios que, a fin de cuentas, es lo más importante de todo. Allí los santos del Señor reinarán por toda la eternidad. Capítulo 22, versos 1, 2 y 5 No habrá maldición. Los santos servirán al Señor y verán su rostro, disfrutando de íntima comunión con Él. Capítulo 22, versos 3 y 4 La luz de la gloria de Dios proporcionará toda la iluminación necesaria para la vida en la santa ciudad. Capítulo 22, versos 5 Apocalipsis 22 reitera el mensaje central del libro, o sea, la segunda venida de Cristo en gloria. A la luz de esa verdad, hay varias exhortaciones finales. La primera de ellas concierne a la necesidad de guardar las palabras de la profecía del Apocalipsis. Capítulo 22, versos 6 y 7 También presenta la necesidad de practicar la verdadera adoración. Sólo Dios debe ser adorado con la exclusión de todos los demás seres, sean estos hombres, ángeles u objetos. Capítulo 22, versos 8 y 9 Hay una declaración tocante al cumplimiento cercano del Apocalipsis y una advertencia acerca de la actitud del hombre. Capítulo 22, versos 10 y 11 Cristo anuncia personalmente su venida como juez soberano de la creación. Capítulo 22, versos 12 y 13 Y pronuncia una bienaventuranza para los que practican la santidad en anticipación de la entrada en el reino eterno. Capítulo 22, verso 14 Aquellos que no han acudido al Mesías para ser limpiados de sus pecados no entrarán en la nueva Jerusalén. Capítulo 22, verso 15 El origen divino de la revelación dada en el Apocalipsis es confirmado por el mismo Señor Jesucristo. Capítulo 22, verso 16 Él se identifica como el cumplidor del pacto davídico sobre el cual descansa la promesa de la realización del reino. Véase Lucas 1, 30 a 33 El Apocalipsis debía leerse en público y en voz alta para que todos escuchasen su lectura. El Espíritu Santo presente en la congregación con toda la iglesia como la esposa del Cordero y cada oyente como individuo piden al Señor que cumpla su promesa de regresar. Capítulo 22, verso 17 Quizá el libro del Apocalipsis por su primera naturaleza se preste a que falsos maestros y creyentes espurios lo adulteren. Es por eso que en el capítulo 22, verso 18 y 19 hay una seria advertencia contra quien se atreva a cometer un acto semejante. Quien tenga la osadía de hacerlo es porque no ha nacido de nuevo y por lo tanto no tiene parte en el árbol de la vida y por supuesto no tiene entrada en la ciudad celestial. Una vez más el Señor anuncia su segunda venida. Esta vez añade el adverbio ciertamente advirtiendo de la certeza de dicho acontecimiento. Capítulo 22, verso 20 Aunque parezca raro, el Apocalipsis termina con una bendición propia de una epístola pidiendo que la gracia del Señor Jesucristo sea con los recipientes de este libro. La gracia del Señor es imprescindible para entender, guardar y poner en práctica las enseñanzas de esta maravillosa revelación. Hemos concluido con el capítulo 22 del libro Apocalipsis, La consumación del plan eterno de Dios del doctor Evis Carvallosa. En la siguiente transmisión estaremos viendo el capítulo 23 y el último capítulo titulado El mensaje de Apocalipsis para hoy. No olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones apoyan muchísimo a este proyecto y hacen que este contenido se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchos más creyentes al alrededor del mundo puedan disfrutar de este maravilloso estudio. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos vemos en la siguiente transmisión de Gracia Incomparable TV. Un fuerte abrazo desde el lugar donde me oyen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!